Noviembre intenso en lo que respecta al plano sanitario, con un incremento notable de la presión asistencial en los centros sanitarios y un aumento notable también de los casos positivos por coronavirus y también de las muertes en la Comunidad Valenciana. En noviembre previo a unas navidades que se antojan diferentes, en las que enfermería está poniendo todo de su parte para que sean lo más normal dentro de lo que la pandemia nos permite. Al margen ha estado en otros asuntos ajenos al coronavirus, como las catástrofes naturales y la enfermería, la apuesta de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana en la ciencia e investigación enfermera y también ha estado en la campaña de la Generalitat contra las agresiones a los sanitarios. Estos contenidos y muchos otros después del sumario. El CECOBA denunció un caso de violencia a una enfermera en el Hospital de La Ribera. No se trata de un solo caso, son muchos, cada vez más. Razón por la cual la Generalitat, con la ayuda del CECOBA, ha puesto en marcha una campaña para visibilizar este problema. La enfermera recientemente jubilada Amparo Cuenca ha respondido a una extensa entrevista para CECOBA Televisión en la que ha hablado sobre la celiaquía, la consulta de la enfermería que ella misma creó y la actualidad sobre la disciplina enfermera. Diversos temas administrativos implican a la enfermería en la pandemia. Dos de ellos son la dispensación enfermera de medicamentos, así como la evaporación de las pocas enfermeras escolares con la que cuentan los centros docentes de la Comunidad Valenciana. El CECOBA denunciaba a finales de octubre las agresiones y la violencia hacia los profesionales de la salud de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana a colación del último caso registrado en el Hospital de la Ribera. Ante todo esto, la Generalitat ha lanzado una campaña de concienciación y visibilización de este problema en el que ha contado con la ayuda del CECOBA. El CECOBA condena y rechaza la agresión a la enfermera del Hospital de la Ribera de parte de un hombre que la arrastró del pelo por los pasillos de urgencias tras el fallecimiento de un familiar. Desde la Organización Colegial reclaman el cumplimiento de los protocolos de seguridad a la Administración para evitar este tipo de sucesos y que las agresiones sean consideradas como atentado a la autoridad, ya sea en la sanidad pública o privada. Al mismo tiempo, se suma a la reivindicación de los representantes de los trabajadores que recuerda que las limitaciones del sistema no proceden de los empleados en el supuesto de que éstas tuvieran que ver con un desencadenante. Es importante para la CECOBA insistir en la desvinculación del estado de pandemia actual, con un aumento de la tensión hacia los profesionales de la enfermería, sobre todo los que sufren los trabajadores de urgencias, atención primaria y plantas de hospitalización. De otro lado, pide a la población el reconocimiento hacia las enfermeras y enfermeros por el enorme esfuerzo que están realizando durante la pandemia, y es que a la saturación de la sanidad, una agresión podría provocar en el profesional de la salud los siguientes trastornos. Estrés laboral crónico, disminución del rendimiento laboral, síndrome de hostigamiento y de estrés postraumático, neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y, en la mayoría de las ocasiones, secuelas físicas. Enfermería coincide en una misma raíz. Quizá mala educación. Mala educación. Yo creo que es fundamental la educación. 405 agresiones a profesionales de la salud en lo que llevamos de año. La violencia en los centros sanitarios es una lacra que viene aumentando año tras año y que dificulta todavía más la atención en un contexto ya de por sí difícil. Es una campaña de sensibilización. Es una campaña que tiene una visibilidad. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene una afección, no tiene que culpar a quien va a intentar solucionárselo. Una falta de educación y una falta de conocimiento de lo que es la sanidad, de lo que son las profesiones sanitarios y, por supuesto, de cuál sería el comportamiento adecuado de una sociedad que lo que quiere es que todo funcione e ilustrar a la sociedad de la importancia que tienen las personas que estamos al servicio precisamente de ellos. Sí que he notado en los últimos años, podríamos decirlo, como que el personal sanitario se ha convertido un poco en el responsable de la frustración de muchas personas y que, a la vez, es una víctima también de los posibles dificultades, problemas que tenga el propio sistema, pues vuelcan en ese profesional, como digo, la frustración, el temor, el miedo. No puede justificarse de ninguna de las maneras. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, amplía más datos. El mayor número de agresiones entre los profesionales, como he dicho, se da en atención primaria y, sobre todo, también cuando quien atiende a ese paciente es una profesional mujer. Con el lema, la violencia no cura, se presentó esta campaña en la que el CECOBA ha participado y ha trasladado unas consecuencias y una realidad que no puede quedar oculta porque entre todos cuidamos la salud de unos profesionales que cuidan de la salud de toda una población. El presidente de CECOBA, Juan José Tirado, se ha reunido con representantes de la Consellería de Sanidad para impulsar una campaña en la que se prioriza el buen uso de los recursos sanitarios con el objetivo de alcanzar un mayor rendimiento. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha mantenido una reunión con la directora general de promoción institucional, María Fernanda Escribano, y con Francisco Piera, el director de comunicación de la Consellería, con el fin de colaborar juntos para elaborar y difundir una campaña de información sobre el uso de los recursos sanitarios de la comunidad valenciana. El objetivo es optimizar la utilización que hace la población de estos recursos para alcanzar un mayor rendimiento, eficacia y eficiencia. Para lograrlo es imprescindible contar con información, con la educación sanitaria sobre cuál es la oferta asistencial en cada uno de sus niveles para normalizar un uso óptimo y se beneficie al conjunto de la población. El gran abanico de generaciones a las que enfermería atiende en su consulta, su cercanía y la confianza que sugiere hace que la disciplina enfermera sea la vía de difusión óptima de esta campaña. Situaciones como la que vivimos en pandemia hace evidente que se necesita ese uso correcto de los servicios sanitarios y que además podría ayudar a la extinción de las agresiones a los sanitarios. La regulación del procedimiento de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de enfermeras y enfermeros en la comunidad valenciana ratifica las competencias para la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en los centros escolares. Sin embargo, la comunidad valenciana dictó la resolución del 13 de junio de 2018 que insta a profesores a administrar medicamentos a aquellos niños que lo precisen durante el horario escolar, así como atenderlos en caso de urgencia sanitaria. Unas tareas que no corresponden a los maestros, que carecen de conocimientos sanitarios, no tienen competencias ni capacidad legal para desempeñarlas. Aunque no es nuevo, CECOBA y otros colectivos de enfermería de la comunidad valenciana ya denunciaron este contexto, pero no cesan en el empeño de seguir denunciando esta situación junto a las principales asociaciones enfermeras del ámbito pediátrico de la comunidad valenciana, la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica y la Asociación Científico Española de Enfermería y Salud Escolar. Los avances de la conocida Ley de la Prescripción Enfermera aportan los argumentos para eliminar o reformular dicha resolución del 13 de junio de 2018 e incluir en ella a la enfermera escolar. Y es que supone un peligro para la seguridad de los niños y una responsabilidad para los docentes la posible administración errónea de un fármaco. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cuenta con un nuevo miembro numerario entre su equipo. Esta vez es Charo Gómez la que viene a aportar su pequeño gamito de arena a la investigación enfermera en todo lo que concierne al ámbito laboral. El equipo de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana sigue creciendo. Esta vez es la profesora de la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe de Valencia, María del Rosario Gómez, la que se une como académica numeraria. Así se mostraba antes de su ingreso. Uy, ahora mismo estoy en una nube, entonces los sentimientos se amontonan. A la Academia se une una profesional de la salud que vendrá a poner de relevancia y desarrollará el conocimiento de la profesión enfocada al ámbito laboral. Es intentar darles un impulso para que socialmente se conozcan y se vea la tarea tan importante que están realizando. En esta ocasión, la encargada de conducir el acto fue una persona a la que le une una relación muy especial. Para mí tiene un doble valor sentimental y emocional. No solamente se integra una nueva académica en nuestra Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, sino que se integra una compañera, profesora de la escuela, en la cual yo tuve el placer de ser o estar en su tribunal de tesis. Con esta incorporación, la Academia ya cuenta con una sólida base cuyo objetivo es la investigación enfermera para la mejora de los cuidados. Ya tenemos 26 académicos, del poco recorrido que tenemos, que hemos tenido desde que nacimos, y yo creo que dentro de poco la Academia tendrá todo su esplendor con el número que le corresponde según los estatutos. Sería ayudar a esa visualización, al liderazgo y a la investigación, contribución académica para la ciencia enfermera, para el avance de la profesión. Diferentes áreas de actuación, diferentes ámbitos, diferentes experiencias y una profesión, la enfermería, en la que se conglomeran todas las habilidades en una para en equipo alcanzar la excelencia de los cuidados. María José Rodríguez es una enfermera a la que conocimos el año pasado en un reportaje que realizamos sobre la ayuda de los perros a los enfermeros en la ONG Intervención Ayuda y Emergencias. Su polifacética dedicación en la enfermería le ha permitido difundir sus conocimientos sobre catástrofes naturales en una conferencia que se realizó en la Ciudad de los Ángeles Ciencias de Valencia. María José Rodríguez pertenece a la ONG Intervención Ayuda y Emergencias desde hace 14 años y compatibiliza su altruismo con su profesión de enfermera. Dos maneras diferentes de desarrollar su profesión bajo el mismo espíritu, el de ayudar y cuidar. De este enfoque enfermero aplicado a su labor humanitaria habló en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Cómo una ONG y sus voluntarios enfermeros han ido a terremotos, han trabajado, han rescatado a personas, han hecho atención sanitaria, reparto de alimentos. También, cómo colaboramos a nivel atención sanitaria con otras ONGs. Vamos a países donde, sobre todo países de África, donde no tienen muchos medios, ni tampoco tienen médicos ni enfermeras y ayudamos a que formación de esos médicos, los traemos aquí a Valencia, se forman durante seis meses un año, dependiendo de ellos lo que puedan, y después se van a su país. Y en su país continúan esa labor y nosotros hacemos el seguimiento. Los asistentes, en su mayoría profesionales de la salud, acudieron a la charla respetando todas las medidas de seguridad y no perdieron detalle de la experiencia de María José. Estamos dando catástrofes en este curso y la verdad es que me ha interesado bastante el tema y cuando vi por internet con unas amigas que había una charla sobre catástrofes, en este caso naturales y cómo ayudar, me pareció interesante para clase y porque en algún momento me gustaría irme por ahí y ayudar. Aprender sobre casos prácticos más extremos, a lo mejor no lo que ves de un accidente de coche o que se ha caído un edificio, sino otro tipo de desastres a lo mejor más grandes y casos prácticos que a lo mejor pueda aplicar en otros contextos que me sirvan. Una asistencia en catástrofes naturales y no naturales que expresa el inequívoco deseo de ayudar a las personas y que a su vez identifica a la profesión de enfermería. Enfermera licantina recién jubilada, conocida por ser la que montó la primera consulta sobre celiaquía en la Comunidad Valenciana. Amparo Cuenca nos habló sobre la intolerancia al gluten y otras cuestiones relacionadas con enfermería en la sección El Invitado. En Elda, en el hospital, cuando había algún celíaco, me lo mandaban a mí para que yo le informara y le fuera educando y eso fue así un poco sin darme a conocer, porque sabía en Camparo, tenía una hija celíaca y sabía de celiaquía. Poco a poco me di cuenta de que era un trabajo que no tenía futuro, no tenía futuro porque no estaba reconocida como una consulta de enfermería. Entonces hablé con la gerencia del hospital y por mediación de la gerencia monté la consulta de enfermería en el Centro de Salud de Los Ángeles. ¿De dónde sacabas en ese entonces toda la información? ¿Cuál era tu fuente? ¿Por dónde te movías? Con mediación de la Asociación de Celíacos, por muchos artículos que yo empecé a ver, ya me di cuenta que sí, que era una enfermedad crónica, pero llevadera. Y era una enfermedad crónica que no teníamos que amargar a los celíacos a estar mal, porque claro, es una falta de libertad en la alimentación. Un celíaco no puede ir a una cafetería y pedir una tostada con aceite, ni puede ir a una cafetería y pedir patatas fritas, pero pueden estar contaminadas, porque pueden estar hechas una freidora donde han hecho otras cosas. Entonces son pequeños matices que bien explicados y bien informados, el celíaco puede vivir una vida totalmente feliz. ¿Cómo fue la acogida de la consulta? La acogida de los padres, yo he reflexionado durante los cinco años que llevo oficialmente con la consulta de celíacos y estoy muy satisfecha porque venían asustadísimos, venían madres llorando, porque la madre suele llorar más que el padre, e irse dándome un beso y decir, Amparo, qué bien que nos ha venido a hablar contigo, porque hemos venido con muchísimo miedo y nos ha dado mucha tranquilidad. ¿Crees que se está consiguiendo ese empoderamiento en la disciplina enfermera? Progresivamente, aparte de los cuidados, se ha ido evolucionando al autocuidado del paciente, a una serie de cosas que al principio no se hacían, porque antes los tratábamos un poco como el número, o como a cama, el A y el B o el C, y ahora se intenta ser más empático con el paciente y ayudarle muchísimo más que antes. ¿Ves cómo evoluciona la enfermería a empoderarse mucho más? Pero falta, falta que la enfermera se crea ella misma, que es un pilar importante en la sanidad, y en el momento que eso arranque, pues es que la enfermería para mí es lo importante dentro de la sanidad, como son importantes otros perfiles. Noviembre ha sido un mes que ha contado con muchos días mundiales e internacionales sobre enfermedades que afectan a la población femenina. Uno de ellos fue el Día Mundial de la Menopausia, y para ello nos fuimos al Hospital del Vinalopó, en el que nos contaron todo acerca de esta etapa de la vida de una mujer. Durante los meses de octubre y noviembre se han celebrado días internacionales sobre enfermedades o afecciones relacionadas con el sexo femenino. Uno de ellos fue el 18 de octubre, el Día Mundial de la Menopausia, que a pesar de ser ya conocida, es el cese definitivo de la menstruación tras 12 meses de ausencia. Un día que sirve para visibilizar un proceso de la vida de la mujer, que hasta hace bien poco se consideraba una enfermedad. Cada vez se va buscando un aumento de la satisfacción y de la calidad de vida. Se ve que los profesionales son un aumento del interés por esta población, porque no hay que desahuciar a las mujeres solamente por llegar a esta etapa, sino que hay que incluso potenciar, aumentar su autoestima, que en esta etapa la tienen bastante bajita, y ayudarlas en todo su camino, tanto en los síntomas físicos como psicoafectivos. Síntomas vasomotores como sofoco, sudoraciones excesivas, sequedad vaginal y atrofia urogenital, advierten de su llegada y entre las consecuencias más graves de esta menorrea natural están las de índole esquelético, como la osteoporosis o cardiovasculares. Enfermería está preparada para su atención. Intentamos potenciar que estas mujeres que están ahora en esa etapa más de riesgo generen unos estilos de vida diferentes a sus otros ciclos vitales, como el aumento de calcio en la dieta, el aumento de la actividad física, el aumento de fibra, distender las grasas en la dieta y un aporte calórico adecuado. Cada mujer vive un proceso diferente, con síntomas diferentes y duración diferentes. Trabajar la empatía, la normalidad y la seguridad en ellas mismas son las claves con las que las matronas tratan a las pacientes para que su adaptación a una nueva fase vital se produzca dentro de un constante bienestar. Y hasta aquí el informativo del mes de noviembre. Volvemos el mes que viene para despedir un año que seguramente recordaremos por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!